... Estamos iniciando vacunación en escuelas en todo Mendoza, en todo el territorio, eso es importante. Hemos empezado por escuelas de las que sabemos que tienen menos chicos vacunados con la vacuna de COVID y también aprovechamos para hacer el calendario obligatorio de vacunación. La vacunación es muy importante para los chicos, desde educación nos hemos concentrado mucho en la de COVID, entendiendo que es la forma de tener las escuelas abiertas y la forma de empezar a relajar cada vez más los protocolos. Creo que el tiempo nos mostró y nos dio en algún punto la razón en cómo tratar la pandemia. Mendoza tuvo todo el año pasado las escuelas abiertas y la vacunación fue el punto de inflexión. Empezamos con la vacunación docente, Mendoza se priorizó la vacunación docente, eso hace que hoy estemos muy tranquilos porque tenemos un nivel de docentes vacunados muy alto y queremos llegar a los mismos niveles con los chicos. Es realmente un programa, diría yo, bien federal, tanto que venimos intensificando la importancia de la cobertura de la educación hasta el último rincón de la provincia. Las escuelas más alejadas, las escuelas con población más vulnerable, las escuelas que no están cerca del centro urbano, son las que por una u otra cosa los chicos tienen más dificultades para tener la vacuna. Así que ahí es donde hemos empezado los operativos. ¿Cómo es el aviso? El programa de vacunación en este punto, como lo que hicimos el año pasado, es ir viendo cómo evoluciona la vacunación porque no solo está siendo en escuelas, sino también hay otros operativos. Entonces vamos reviendo la información que tenemos de los chicos e iremos mejorando, pero ahí la ministra lo puede explicar mejor. Es muy importante, y con eso sí vamos a continuar, el tema una vez cubierto COVID, el tema del calendario de vacunación obligatoria. La verdad que estamos muy satisfechos con cómo iniciamos las clases, en la gran mayoría de las escuelas con total normalidad. Y en algunas, la verdad que la lluvia en Mendoza te juega a pasadas incómodas. Hemos tenido problemas de negamiento de camino, hemos tenido problemas de filtración, hemos tenido problemas en algunos lugares con tormenta fuerte en algunos techos. Y hemos tenido algunos problemas, como señalabas, de escuelas que no llegamos del todo con los arreglos, pero lo estamos terminando. Pero la verdad es que si uno cuenta que tenemos 1.350 escuelas y más de 2.000 instituciones educativas, el número es muy, muy bajo.